Bueno, en este Mi Rollo es el Rock número 6 de nuestra nueva andadura, pues estoy enseñando el disco en pantalla. John, que para no ser impuntual contigo, me he ido corriendo y he vuelto corriendo al lavabo. Ay, madre mía, que estoy que no aguanto el resuello. John Parsons, buenas noches. Ay, madre mía, que es un honor tenerte al otro lado del teléfono. No vean ustedes la eminencia que entrevistamos hoy en estos últimos 28 minutos de Mi Rollo es el Rock. Me parece a mí que nos va a dar para dos entrevistas la cosa. El honor es mío. Porque has hecho muchísimas cosas en la vida. Has hecho muchísimas cosas en la vida. Entre ellas, bueno, tenemos este tema instrumental que cierra tu disco. Y del fin del disco, entre ellas, pues la más importante que has hecho ha sido nacer. Y naciste aquí, ¿no? En Portland Fight, en el puente del lago Moteado, al sur de Gales. Sí, el nombre es de mi pueblo de nacimiento, en Gales, en el sur de Gales. Sí, sí, sí. Y sí, se llama Portland Fight. Claro, tú lo pronuncias mejor que yo. Ya verás tú la entrevista a John Parsons, la cantidad de gambas inglesas que va a lanzar el PAE. O sea, no bueno, bueno, vamos a resumir un poco todo lo que ha hecho este señor. Lo vamos resumiendo poco a poco, pero yo se lo decía a tu mujer, María, que igual nos está escuchando en otra habitación, María. Sí, sí, sí. María, igual te llamo para que vengas al final. Igual le hago poner a John en manos libras y nos dices algo. Yo creo que sería pecado. Muy bien. Pero tú, John, ha hecho un montón de cosas. O sea, decían en una entrevista que el mejor guitarrista de España o el guitarrista más universal del rock español es Gales. Y es cierto, bueno, has tocado con un montón de gente. Por ejemplo, con uno que ahora mismo tienes en tu casa y que mañana colaboras con él en el Teatro de la Latina de Madrid. Javier Ruibal toca mañana ahí. También colabora pues Miguel Ríos y Jorge Pardo, ¿no? Sí, sí, sí. Javier es, bueno, para mí uno de los grandes, más grandes artistas de España. Y lo descubrí gracias a Miguel Ríos hace muchos años. Toqué en un directo en televisión con él y no sabía quién era. Y me quedé flipado después de conocerle y tocar con él. Y me invitó más tarde a tocar en un disco en directo en la Pensión Troiana, en el 94, a un tema con él. Y desde entonces mantenemos el contacto y mañana está aquí en Madrid y, claro, por supuesto, voy a estar ahí. Y había que colaborar. Bueno, el señor John Parsons ha grabado más de 120 discos. Los que se citan, que seguro que hay muchos más, ha grabado pues discos con Miguel Ríos, con Juan Perro, con Luz Casal, con Joaquín Sabina, con Javier Ruibal, que ya lo hemos mencionado, con Antonio Flores, Pedro Guerra, Alex Ubago, Alejandro Sanz. Ha ganado premios de la música con un álbum que él compuso, pues participó en la composición del 60 MP3 de Miguel Ríos de 10 canciones. Un álbum pues nominado a Mejor Canción que se te quedó, se te quedó fuera. Os ganó Paco de Lucía, me decía María el otro día. Sí, 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 sí. Entonces no está tan mal, ¿no? Sí, 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 hombre. Le gané Paco de Lucía y además... Le gané Paco a Paco. ¿Quién serían para ti los tres grandes maestros de la guitarra en España? Ya que tú eres un maestro, pues un maestro, pues encubrando a otros. En España, pues mira, Paco desde luego, ¿no? Yo, yo, mira, yo siempre digo que no se trata del mejor o el más rápido o más conocido o mejor pagado. Se trata de lo que te gusta a ti, ¿no? Y en España hay muchísimas guitarristas que me encantan, ¿no? Pero Paco de Lucía yo creo que lleva, llevaba el trono durante muchísimos años. Bueno, y nos hemos dejado dos, pero bueno, con Paco lo engloba todo. Y tú has venido aquí a hablar de tu libro. Y yo quiero escuchar, Silvia, al menos de fondo, casi todas las canciones de este disco, de este A Long, Long Road, del cual escuchamos un poquitín del tema que lo titula. ¡Gracias! 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 Pues bueno, un tema, bueno, este tema habla de un largo recorrido por Estados Unidos, por Mississippi, por Tennessee para recuperar un amor perdido. Esto es ficticio porque el amor lo tienes tú de toda la vida con María. Pero bueno, es una tónica la que tiene, preciosos arreglos, rock acústico que nos evoca otros tiempos y tú lo has dicho en algún lugar. Un disco nuevo para gente de tu generación. Sí, yo creo que suena, alguien me dijo que suena como a rock del western, rock americano de los 70, ¿no? Yo creo que está por ahí, ¿no? Pero como tú dices, hay un rollo acústico, country, un poco de blues, el pop, el rock, el funky, está un poquito todo ahí, ¿no? Metido. Sí, 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 hay un montón de colores musicales. Este tema no es autobiográfico porque además el cantante muere. Sí, sí, sí. Pero hay otros temas que sí, pero este no. Hay varios, hay varios autobiográficos, pero no es el caso, por ejemplo, vamos a ir dando un repaso al disco, por ejemplo, el Don't Make My Baby Cry. Yo creo que en tu vida, ¿nunca has hecho una banda sonora o sí? No. ¿Tiene trazas de banda sonora por la temática y por todo? Pues la tiene, ¿no? Ese mírala bailar por la pista. Me he traducido las letras al castellano, pero luego no me voy a pasar la entrevista pues traduciendo de qué van las canciones. Pero bueno, esta va de alguien a quien amas, pero lo ves en la distancia e inabarcablemente, ¿no? Sí, 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 sí. Y que la cuida, que tal vez ha perdido su amor, pero no quiere que le pase nada, que le va bien, básicamente. Sube, sube. Sube, sube. Sube, sube. ¿Y tú desde cuándo cantas tan bien, John? O sea, eso no lo sabíamos. O sea, te habías tirado toda la vida colaborando con otros. Exacto. Y ahora pues has decidido sacar tu disco y además no es instrumental y tienes una voz cálida, preciosa, que te toca el alma. Muchas gracias. No, la cosa es que siempre he cantado mis maquetas para grabar mis canciones, mis ideas. Siempre he cantado una letra de maqueta en inglés, desde siempre. Pero la verdad es que esta es la primera vez que lo he hecho en serio. Y tuve que ponerme las pilas porque me costó mucho. Es lo que más me ha costado en el disco. Pues este y las letras, ¿no? Terminan las temas. Porque estaba acostumbrado a hacer la música de mis canciones y una letra de maqueta, una letra de guía. Y después darle a otros artistas, ¿no? Colocarles si podía. Y esta vez decidí terminar la maqueta como mi propio disco. Entonces tuve que curármelo, ¿no? Y la verdad es que la voz es la que más me ha costado. Pues lo bordas, lo bordas, lo bordas, lo bordas. Y bordas las letras también. Porque si bien las dos historias que narrabas hace un momento son ficticias, la que viene ahora, pues emociona. Y mucho y sobre todo a quienes padres. Esas frases como que es la persona que ama tus errores, que se ríe de cada cara que haces. Hablábamos de no hagas a mi bebé llorar. Pues esta bebé sí que ha llorado muchísimo en tus brazos y la has consolado un millón de veces o más. Y a mí me emociona sobre todo en particular una frase que comparto pues del todo con mi hijo y con mis hijas. Que es que aunque crezcan, los míos son adolescentes ahora mismo, pero en tu caso Sara, que ha grabado pues un buen mogollón de coros del disco. Te ha hecho abuelo incluso. Pero tú sigues viendo esa niña pequeña que te pedía que la cogieras en brazos, que te pedía que le buscaras el chupete o que te pedía que le leyeras un cuento. Exactamente, exactamente. Nunca terminas de preocuparte por ellos, ¿no? Sí, sí, sí. Y es un tema maravilloso. Silvia, ponla desde un inicio porque viene con sorpresa. Dale, dale, Silvia, desde un inicio, entera, entera. Este to break my... Dilo tú, dilo tú, John. To break this hair of mine. To break this heart of mine. Mucho mejor, más galés. Se mueven y tenen sus orejas grandes. Para que no me digan, no quiero una madre. Y no me digan, 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 no me digan. No me digan, no me digan, no me digan, no me digan. Que maravilla, que maravilla, que bonita, que bonita. Y además, pues conecta con el título del disco. Con un largo, largo camino, un largo recorrido de las canciones. Porque esta, con su intro y su outro, llevaba un montón de años, bueno, compuesta la intro y la outro. Pero al tiempo, pues lo ha juntado. Cuéntanos, ¿cómo ha sido compuesta? Pero ha tenido un proceso largo en el tiempo. Sí, lo hice para mi hija, que cuando tenía como un año, y la macheta la grabé. Y mientras grabé la guitarra acústica en mi pequeño estudio, Sara, mi hija, estaba en la esquina. Siempre venía conmigo al estudio y pintaba, dibujaba en su méxico. Y siempre hablaba, me contaba todo el tiempo lo que estaba pintando. Y eso es lo que oí, es estar contándome lo que estaba pintando, pero a voces. Y yo con el micro abierto de la acústica, pues en la pista de la guitarra acústica, se grabó más la voz de Sara que en mi guitarra, ¿no? Y esto me parecía perfecta para la canción, sugerió así, pero me encantó, ¿no? Y ahí se ve, Sara ahora tiene 30 años. En este momento tenía un año y medio. Y la canción es de esta época, ¿no? Fíjate tú, Sara, ahora la vamos a escuchar con este Better Days. Corear en tu disco, menudo escoro se marca. Oye, yo no sé si fue muy difícil para ti en aquellos finales de los 70 aprender en castellano. Cuán difícil es para un británico aprender castellano. El acento se os nota toda la vida, aunque llevéis toda la vida aquí. Pero para un español a mí, o sea, entiendo el inglés. Mira, mira, espera, espera, ¿cómo Corea, Sara? Dale, dale, Silvia. ¡Gracias! 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 Te estaba preguntando una tontería, que era ¿cuánto le cuesta a un inglés aprender castellano? ¿Tú cuánto tardaste en manejarte? Pues, yo creo que es siempre más fácil cuando vives en un país aprender el idioma que cuando te vas a unas clases en tu propio país, sabes, por interés o yo qué sé, quieres hablar alemán o de inglés, ¿no? Y por necesidad, pues, cuando venía a España, ya había habido, vivido en Alemania, aprendí el alemán, tampoco estudiaba alemán en el colegio, y aprendí viviendo en Alemania, alemán, y después venía a España, y cuando conocí a María, mi mujer, pues, tenía mejor profesora y la cosa va así, ¿no? Pero es buscar la vida también, porque no hay nada peor de estar elegida con los troncos en el autobús y no entiendes nada. Claro, claro, claro. El rubio se queda ahí en una esquina que dice, ¿pero qué están diciendo? ¿Qué están diciendo? ¿Qué están diciendo? Bueno, tú también, cuando estabas aprendiendo en Leeds, que tú te formaste en Leeds, estuviste tres años en la Leeds College of Light Music, bueno, Light Music no, el Light lo has dicho tú en algunas entrevistas, que lo llamaban como música ligera, ¿no? A la música moderna, una especie de equivalente a lo que es el Berklee de Boston, pero en Inglaterra, en Leeds. Ya conviviste, pues, con gente hispanoparlante, entonces eso poco a poco, o sea, en She's Friend, pues, estaban Tato Gómez y Sergio Castillo, y luego ya posteriormente, pues, la otra base del Rock and Ríos, ¿no? Fíjate que hemos tardado 18 minutos en mencionar el Rock and Ríos, ¿eh? Sí, 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 qué raro. Vamos tranquilos, vamos tranquilos, vamos escuchando un discazo, lo enseño aquí y lo tengo aquí en la pantalla, que esto se está emitiendo también en vídeo. Bueno, se ve tu disco y vamos poniendo canciones. Por ejemplo, el I believe in you, Silvia. Es que es muy bueno este disco, es muy bueno, John. Es que es muy bueno, es que lo he escuchado 200 veces y te entra ahí. Y fíjate tú, que yo soy muy punky, o sea, yo, este tipo de rock de los años 60 y 70, pues, pero bueno, o sea, lo empecé escuchando por cariño a ti y ahora lo llevo, pues, vuelta y vuelta. Lo he pasado MP3 al teléfono y todo y me lo pongo en casa y es la leche, es la leche. Este disco compuesto por una instrumental, nueve en inglés y hay una en castellano, y hay variedad estilística, ahora lo vais a notar. Hay una bossa nova. Fíjate, ponme, Silvia, el de mala manera. Que es un poquitín, es un poquitín, John, como si estuvieras aquí en persona y te digo, tócate algo, John. Es así de cálida y cercana, ¿eh? Sí, sí, muy, muy lecito. Antes aludíamos al disco de Miguel Ríos, el 60 MP3, y esa canción que optó a los premios de la música, el disco ganó el premio en el año de su edición, 2004, y la canción, pues, se quedó a las puertas, el 60 razones. Pero este es un tema que sobró su letra, bueno, es una letra de Luis García Montero, del poeta, que sobró y al final, pues, la has hecho tuya, aunque me parece que la maqueta, la guitarra del tema es de aquel 2004, ¿no? La tenías por ahí en un cajón y ha salido un tema maravilloso. Exactamente, ahí está la voz de nuevo y va de teclado y esto. Sí, 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 mira, la tenemos un poquitín. Y en cuanto a la variedad estilística, mira, aquí hay una más bailable. She take me higher. John, la entrevista está muy bien, pero mi pronunciación en inglés da vergüencita, ¿eh? Es que, si te mijo, dilo tú, dilo tú, dilo tú. She take me higher. Pues este es el tema bailable y pegadizo. E incluso hay un tema que podemos colar en el último programa de diciembre, en el disco. Sí, 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 en la Play Sin You Hard, fíjate las campanitas. Te ha quedado un arreglo muy navideño, pero en realidad pues son mariposas en el estómago de amor, ¿no? Sí, podemos hacer el otro en español como de Navidad o algo, ¿no? Y saltarlo de nuevo. Sí, 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 pero que cuela, ¿eh? O sea, este arreglo es, vamos, parece, digo, ahora es que va a hacer John. Yo la primera vez que lo escuché dije, un villancico, ¿qué es esto? ¿Cómo puede ser? Pónmelo un poco, sí, liga. I get another piece of butterflies That's where I hide That's just the feeling that I can't describe You're in another world so different to me Your friends around you That's where I'd like to be And close enough to show you Maybe get to know you I know that I know that I should have hoped so badly for blessing your heart And I'll be everything you want me to for just blessing your heart Because you're the biggest part of me Hey, what you say Is this a dream I did I catch my name Because I've got to say My life is never going to be the same Y otro gran tema que lleva el disco, no solo por la música, sino por el mensaje Eso tan bonito de tender la mano Sea tu pareja, sea un amigo Sea un tonto que está en la radio haciéndote una entrevista pésima Por ejemplo Oye, yo no sé qué te parece a ti No hemos hablado del Rock and Ríos No hemos hablado Bueno, yo supongo que al final de la entrevista sí que diremos algo Y con la protagonista de la canción Pero te parece que ponemos un poco de la Elvider Y vamos a ir remantando el asunto ¿Cómo lo ves? Sí, sí, este es mi pequeño homenaje a la Tala Monta Que soy muy, muy fan de Tala Monta No se te oye bien, no se te oye bien A ver Perdón Este es mi pequeño homenaje a Tumblr Motown La música de Motown de Estados Unidos Muy bien En los años 60 Si te oye bien, no se te oye bien Si te oye bien, no se te oye bien Bueno, a ver, la manager ¿Cómo ha quedado? María ¿Cómo está quedando la cosa? Espera María María Parsons, que te quiero más que a la vida ¿Cómo está quedando la cosa? ¿Cómo la ves? ¿Nos hemos dejado muchas cosas? No señor, lo estás haciendo muy bien Eres un maestra Madre mía, pero queremos dar un repaso al disco Porque la gente La gente tiene que escuchar este disco Pero ya que está María ahí ¿Cómo lo puede conseguir este Long Long Road de John Parsons? Que viene hasta con una púa pegada y todo Que esto es una maravilla Hombre, se puede pedir a un correo Que es Longlongroad1 Arroba gmail.com Longlongroad1 Arroba gmail.com Exactamente Y si no, también está en iTunes Y en Amazon, creo Bueno, pero lo bonito es Tenerlo y ponerlo, ¿eh? Claro, claro Si lo tienes físico y firmadito Y con cariño y un besito de mi parte Tienes que pedirlo ahí Pero yo quiero que me lo firmes tú también ¿Alguna vez me lo piden? Sí, yo me da vergüenza Porque no es mi disco, pero bueno Bueno, ¿qué te iba a decir? No hemos hablado en todo el rato Del Rock and Ríos Pero claro, vamos a cerrar Con la canción que habla Del Rock and Ríos Y quiero que me cuentes tú una cosa Lo que dice la canción más o menos Del Rubio se va a decepcionar con eso Cogiste el abrigo y le dijiste No, no, ven para acá, John ¿Qué pasó esa noche de 1982 En la cual vosotros os enamorasteis? Exactamente eso El amigo que preguntó Pues Sergio Castillo Que me parezca Y me dijo Oye, ¿tienes una alianza? Pues yo llevaba una alianza Que era de mi madre Y le dije Sí, claro Yo estoy de casa ¿Cómo? ¿Dónde está tu madre? Y le digo Estaba durmiendo Y yo, el Rubio se va a decepcionar Entonces, pues Y después más o menos lo mismo Lo que dice ahí Bueno Exactamente eso Pues vamos a poner ese You know that Para cerrar esta entrevista Pásame a John María Un abrazo enorme Un gusto tenerte al otro Del teléfono John Parsons Chao Que nada Que ponemos este tema Y cerramos esta edición Número 6 De Mis Rollos del Rock En Tarragona Radio Pues con una leyenda No del rock No del pop Sino de nuestra música Un galés Pues que es el guitarrista Pues quizás El más universal O el que con más gente Ha colaborado Y Y nada Que os queremos mucho A los Parsons Y aquí estáis En Mis Rollos del Rock Y así de bien suena Este tema Muchas gracias Muchas gracias a ti Y gracias por tanto cariño Y nada Que nos vemos pronto Oye ¿Venís a Tarragona A ver a Miguel Ríos? Estamos a menudo En Tarragona Tenemos muchos amigos De ahí Besos para Ana Y para Pepe Y para todos Pues nada Pues cuando estéis por aquí Avisadme Te lo digo Un abrazo grande Para ti Chao Hasta luego Y nada Vosotros Pues hasta la semana que viene Silvia ¿Qué te pasa? Que el final son a Saina ¿Qué pasa? Hombre, se ha hecho un final Muy Saina Con todo el movimiento que ha habido Pero larga vida Rock and Roll Y todo eso Que quiero que escuche la gente Al menos tres minutos De la canción De John Parsons Si no la semana que viene Hacemos alguna cosilla también La semana que viene Tendremos publicidad ¿Qué es eso? Hombre Mi Rollo es el Ron Durará una hora y cincuenta y cuatro minutos ¡Oh, qué dramón! ¡Qué drama! A la Silvia Que te quiero también a ti A los Parsons Pero a ti también También un poquito Y a mi mamá Y a mi Patry A la Ceci Y a la Petri Y a mis hijas Y a mis hijos Y a Monchi Y a la Mari Y a la Mari también Pero a la Mari también La Mari la semana que viene habla ¡Venga! ¡Un beso! ¡Venga! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!